Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de uso de Data Selectors aplicando lo que hemos visto hasta este momento. En este primer ejemplo tenemos un Web Panel con un Grid y ese Grid tiene tabla base. A través de la propiedad Data Selector del Grid, estamos haciendo referencia al Data Selector Active Customers by Country, por lo que los registros que van a ser mostrados en el Grid van a resultar de la combinación de las definiciones que se hayan declarado en el Grid más las definiciones que se hayan declarado en el Data Selector. Este Data Selector, Active Customers by Country, recibe Country ID como parámetro y tiene definidas dos condiciones, CustomersStatus igual a Active y Country ID igual al valor de la variable Country ID. Además tiene definido un Order por Customer Name. Si observamos las propiedades del Grid, el Grid tiene definido el atributo Country ID en su propiedad Order, tiene el valor ActiveCustomersByCountry en la propiedad Data Selector y está declarada la variable CountryID como parámetro. El form de este Web Panel consta de la grilla entonces donde se va a estar visualizando CustomerName y CountryName y la posibilidad de filtrar por CountryID. ¿Cuál va a ser el resultado entonces de este objeto? Si observamos el listado de navegación, vemos que si bien el Data Selector tiene un orden definido y ese orden es por el atributo CustomerName, ese orden no se va a utilizar puesto que prevalece el Order definido en el Grid, que es CountryID. Vemos también que se van a aplicar las condiciones definidas en el Data Selector, CountryID igual a la variable CountryID y CustomerStatus igual a Active. Si se agregaran los atributos CustomerStatus y CountryID como parte del Order, GeneXus va a desplegar un mensaje indicando que los atributos que forman parte de las condiciones ya integran un Order incondicional establecido por GeneXus. Y de esta manera GeneXus va a asegurarse siempre de que las consultas sean optimizadas ordenando por los atributos de filtro. El segundo ejemplo nos plantea un WebPanel, esta vez sin tabla base. Y en el evento Load, por lo tanto, se define un ForEach invocando al Data Selector a través de la cláusula Using o del operador In declarado en un Quare. El Data Selector, definido en este ejemplo InvoiceByDate, recibe dos parámetros que va a determinar el periodo de fechas y en la condición se establece que el atributo InvoiceDate esté comprendido en ese periodo de fechas. Además, se declara un orden por el atributo InvoiceDate. Luego estamos viendo la carga del evento Load, ¿verdad? Se trata de un WebPanel sin tabla base, y el Data Selector está siendo invocado en la cláusula Where del ForEach a través del operador In. Observemos que en este ForEach se está declarando un orden por el atributo InvoiceDate, que es el orden que se va a estar utilizando finalmente cuando ejecutamos este objeto. Si observamos las condiciones declaradas en este listado de navegación, vemos que se va a estar considerando los valores de Customer ID que estén dentro de los datos devueltos por la invocación al Data Selector. O sea que el resultado de este WebPanel van a ser todos aquellos clientes que tengan facturas comprendidas en el periodo de fechas que se haya indicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!